Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre como bloquear o quitar el modo invitado en Android paso a paso, acompáñame y descubre como hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Activar el modo invitado en tu dispositivo Android puede ser de gran ayuda, ya que este permite proteger y ocultar de manera segura tu información privada, para que tus amigos, familiares o conocidos no puedan visualizarla, accediendo solamente a ciertas aplicaciones y archivos desde una cuenta de invitado. Cabe destacar que este modo solo está disponible en sistemas Android 5.0, pero si deseas desactivar esta función o bloquearla, debes seguir una serie de pasos para que puedas deshabilitarla. Este procedimiento sirve tanto para agregar o eliminar cualquier usuario que quieras. Para que puedas añadir, debes acceder a ajustes en tu dispositivo Android. Seguidamente buscas y pulsas sobre la opción usuario y en este apartado seleccionas en añadir usuario. Escribe los datos de la persona que vas a agregar, configura las opciones en las cuales tendrá acceso y por último reinicia tu dispositivo para que puedas elegir a cuál cuenta acceder. Ahora, para eliminar una cuenta del modo invitado, entra en ajustes. Te diriges a usuario y estando allí dentro, pulsa en quitar usuario. Eliges el que quieres borrar y le das a quitar. De esta forma rápida y sencilla podrás borrarlos. Eso sí, todos los datos de aplicaciones y los archivos almacenados de esa cuenta serán eliminados también. Aplicaciones y funciones tales como la conexión Wi-Fi, el Bluetooth o la mensajería se configuran automáticamente en cada usuario que añadas o elimines. En cambio, ciertas apps tendrán que ser configuradas manualmente, como tu email, redes sociales o las que vayas descargando desde la cuenta de invitado. Al utilizar este modo tenemos como ventaja proteger y cubrir nuestra información, como también limitar el acceso a funciones o aplicaciones a las otras personas, sin necesidad de preocuparnos por si están invadiendo nuestra privacidad. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.